Voy a aprovechar este espacio para hacer recordar a los maestros un momento grato y especial de felicitación. El compromiso que ellos tienen a partir del primer momento que asumieron la responsabilidad de educar a un alumno. Y existe también el compromiso de ellos, no solo con padres de familia, sino también con el Ministerio de Educación y otras instituciones afín. Por lo que vayan las felicitaciones a ellos en su día y decirles que también con ellos de una u otra forma el Ministerio de Salud ha coordinado actividades de promoción y prevención. Y gracias a ellos también que son nuestros aliados diría yo en materia de coordinación y esto hace que las cosas caminen mejor. Tenemos, hemos detectado que los maestros, cocodes, promotores y comadronas forman ese equipo de trabajo a nivel comunitario. Y por eso es de que las cosas van caminando como están hasta el momento. Por lo que diría yo, maestras y maestras, adelante. El camino es difícil pero no imposible. Entiendo que muchas veces ustedes no tienen el recurso necesario para ejercer su función como tal en algunos casos. Y que a veces hasta su bolsa les corresponde poner, pero deben animarse y Dios y la patria se los agradecerá.